El desarrollo de competencias matemáticas en carreras científico-tecnológicas y el recorrido propuesto para esta presentación es el siguiente. Por un lado quiero contarles cuestiones de contextos y puntos de partida referido a que entendemos por competencias, por carreras científico-tecnológicas, algunas ideas para anunciar algunas propuestas, básicamente van a ser algunos criterios como para estar pensando. Dentro de ese contexto y puntos de partida también quiero hablar de algo que es importante que es el sistema de creencias de los profesores, que nos cuesta tanto a lo mejor cambiar una propuesta, básicamente es por nuestro sistema de creencias. Luego contarles algunas experiencias o propuestas. Esto no es un taller ni es un curso, sino es que dar las ideas, porque si no uno dice, ay, pero me puso una experiencia de análisis, yo doy álgebra, me puso una experiencia de trigonometría y yo lo que estoy dando es a cálculo numérico. Hay que captar la esencia más que la propuesta en sí, y en eso voy a intentar hacerlo. Reflexiones finales, algunas cuestiones que veo que no están bien, puntos que habrían que estar fortaleciendo para el desarrollo de estas competencias. Y bueno, estas piezas que se ven como de un rompecabezas, espero que se vean estructuradas a lo largo de toda la presentación, y comenzamos, y va a ser rápida la presentación también. Bueno, cuestiones de contexto, cosas que sí me interesa contarles. Entre esas palabras claves, lo que me interesa básicamente es que llamamos carrera científico-tecnológica, que se refinen a campos de estudio y profesionales en los cuales uno va a estar formando, o sea, los formamos para investigar, desarrollar, diseñar, implementar soluciones de diferentes áreas, y estas carreras abarcan no solamente ingeniería, porque muchas veces uno piensa carrera científico-tecnológica simplemente ingeniería, no, la informática, la biotecnología, la física, la química, las matemáticas aplicadas, entre otras, donde uno centra la aplicación práctica del conocimiento científico y tecnológico para abordar problemas, crear innovaciones y contribuir al avance de la sociedad. Y como competencia, la noción que voy a estar usando en esta presentación es la capacidad de un sujeto de aplicar en el momento más idóneo la estrategia o conocimiento más oportuno. O sea, no solo implica el dominio de conocimiento o de estrategias o procedimiento, que eso habitualmente lo hacemos en la enseñanza tradicional, las matemáticas, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo y por qué utilizarlo en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes. Las competencias pueden tener un carácter social, académico, cultural y profesional, básicamente permiten la integración de los tres pilares esenciales de la educación superior que debe cultivar en los futuros graduados o profesionales que estamos formando, de acuerdo a Delors, que es conocer y comprender, que son conocimientos teóricos de un campo académico, saber cómo actuar, aplicación práctica y operativa del conocimiento, y saber cómo ser valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en la sociedad. Si nosotros miramos, en el caso de Argentina, el CONFEDI, que sacó muchos libros, muchos textos referidos al enfoque por competencias en las ciencias básicas, me gusta este ejemplo en particular porque también rompe con esta estructura que pensamos, sumado que muchas veces en las universidades todavía tenemos las clases teóricas por un lado, las clases prácticas por el otro, y entonces me dices si estoy pensando, transformada de Laplace, la empezaría de esta manera, que sabemos que si alguien empieza con una definición formal de esa forma, nadie entiende, y lo único que tendemos a decir es decir, ya vamos a hacer ejemplos para que usted entienda lo que estamos haciendo, claro, porque no vamos de lo general a lo particular. Casualmente el CONFEDI dice, bueno, un método alternativo casualmente es partir de esta pregunta, cómo podríamos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto, casualmente todas las etapas de modelización que uno podría llevar a cabo, que no es solo aplicar un modelo, sino todas las etapas que uno tiene que estar buscando información, recortar, hacerse pregunta, tomar un caso particular, tomar conciencia de ese caso particular, aplicar modelos, volver a validar lo que estoy haciendo, o sea, es todo un proceso bien interesante en un contexto bien real, y hay algunos criterios hay veces de estas actividades. Pensemos que miremos esto porque es lo que quiero recuperar, me están preguntando cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto, no lo tengo pautado, no me está preguntando cuáles son los modelos matemáticos, no me está haciendo un grupo de preguntas que sí las quiero recuperar en esta presentación. Básicamente, si uno sabe, en este momento, para el desarrollo de competencias, es ir desde lo factual, concreto, a lo simbólico, abstracto, y no como pasa habitualmente en nuestras clases, que es al revés. Entre palabras claves que uno puede encontrar para el desarrollo de competencias es resolución de problemas, donde en la resolución de problemas el foco son las estrategias que un estudiante puede poner. Acá no debemos confundir con la idea de yo les doy problemas a mis estudiantes después que trabajé el tema de derivadas, no serían problemas, serían ejercicios, porque para poner en práctica una estrategia que yo ya sé, así que si me enseñaron la estrategia y ahora me dan algunas actividades, esos no son problemas, van a ser simplemente consignas que van a ser ejercicios. La modelización matemática, donde puedo dar la intra o extra matemática, en el desarrollo de competencias buscamos a que sean extra matemáticas, pensando en la carrera que estamos formando a los profesionales de carreras científico-tecnológicas, donde voy a estar pensando en un tema, me voy a hacer preguntas, voy a investigar sobre ese tema, voy a hacer un recorte, voy a proceder, voy a usar modelos matemáticos, y también está el trabajo con proyectos, donde ahí el trabajo con proyectos es importante, se enfatiza el trabajo con el otro. En todos los casos es importante la comunicación, la argumentación, cosa que habitualmente no estamos acostumbrados en el desarrollo de las matemáticas, que nos quedamos solo con una respuesta, nada más. ¿Qué está de fondo y qué es tan importante? ¿Qué es el sistema de creencias de los profesores? Es la concepción que tenemos acerca de la matemática, cómo la estamos viendo, cómo la percibimos internamente, como la imagen que tenemos a la izquierda, o como la imagen que la tenemos a la derecha, y más en el caso de desarrollos de competencias. Entonces, esas creencias sobre qué son las matemáticas, para mí, si son nada más que modelos, es el conjunto de reglas y procedimientos que le debo enseñar a un estudiante, que deben aprender ese conjunto de reglas y procedimientos para que los apliquen hasta que los aprendan, es el modelo de la izquierda, o lo veo como la ciencia de los modelos, donde voy a desarrollar un pensamiento crítico, resuelvo actividades del mundo real, es más como a la derecha, las tecnologías tienen otra aplicación, y eso, casualmente, ese sistema de creencias va a permear las creencias que tenemos sobre el modo en que hay que enseñar y aprender las matemáticas. Si yo lo pienso como conjunto de reglas y procedimientos, el rol protagónico lo tiene el profesor explicando y el alumno haciendo largas listas de ejercicios hasta que aprendan la técnica, y básicamente largas listas de ejercicios intramatemáticos, donde uno debería preguntarse, y ahí es, así como pedimos que los estudiantes sean autocríticos y reflexivos, acá es el profesor el que tiene que ser reflexivo. Cuando le estoy dando un ejercicio solo, calcule la distancia de este punto a esta curva, preguntarme si yo fuese un estudiante y levanto la mano y me dice, ¿esto para qué me sirve? Que no puede ser que le diga, esto sirve para aprobar el examen. No, ¿dónde lo estoy aplicando? ¿Por qué es útil calcular la distancia de un punto a una curva, por ejemplo? En lugar de verlo de manera general, ¿por qué no lo estoy viendo en un caso particular? Y después analizo lo matemático que está dentro del caso. Y esto obviamente va a permear la evaluación, y sabemos que en competencias no es solamente la evaluación, las fotografías que uno saca de un determinado momento, ese trabajo individual, y eso nos cuesta cambiar. Casualmente ese sistema de creencias es el que nos da esas ideas para trabajar dentro de la clase, y esto es muy difícil mover en los profesores, porque tendemos a replicar ese modelo. A mí me lo enseñaron de esta manera, entonces no concibo de otra manera del modo en que fui formado, entonces me cuesta creer. Con esto de las competencias no van a saber matemática como yo aprendí, yo me quedaba largas horas haciendo los ejercicios, eso es difícil modificar en los profesores. Entonces, como algunos puntos de partida, sabemos que en una clase de matemática, donde lo veo así al profesor con el grupo de estudiantes, que va de lo general a lo particular, tal como vemos muchos de los libros que actualmente usamos, voy a tomar así el Spivak para cálculos, incluso los de matemáticas aplicadas, que empiezan con una definición, y a continuación después vienen los ejercicios de aplicación. Eso no corresponde para un desarrollo por competencia, definitivamente no. Y acá hay que trabajarlo, trabajar mucho hasta con el sistema de creencia de los profesores, porque esto es muy difícil para mover ese sistema. Pero los libros, este, cuántos libros, y este es más, hasta podemos ver videos en internet donde se prioriza y se ponen muchos likes a clases que son absolutamente tradicionales, donde alguien está enseñando y te dicen, yo no sé las aplicaciones, pero te las voy a enseñar, esto es importante que ustedes aprendan y cuentas a lápiz y papel, prescindiendo de tecnología. Entonces, ¿eso estaba bien? Sí, pero para una época que no corresponde a la época actual. Incluso, hasta cuando pensamos, en este momento es, ¿cómo enseñamos, cómo nos enseñaron funciones y cómo deberíamos enseñar funciones ahora? O sea, sería ilógico que un curso de análisis, yo empiece con funciones y hacer, me dan la gráfica y analizo la función y la grafico a lápiz y papel. A ver el comportamiento, la síntota vertical, la síntota oblicua y por puntos, y calculo los máximos, los mínimos, y calculo las raíces por factorización. Eso ocurría en una época donde yo ni siquiera tenía tecnología. Hoy los problemas, nadie de una carrera científico-tecnológica, le llega una función y su preocupación es cómo graficarla. No, llega datos, en última instancia, que puedo intentar modelar, ver que ese conjunto de datos se ajusta más o menos a un modelo, pero entonces eso significa que también lo tengo que estar cambiando y esto está dentro de los libros. O sea, si yo miro entre estos dos sistemas de creencias que debemos hacer esta ruptura, si yo sea la izquierda, que es el que actualmente podemos ver en las clases con los profesores, esta enseñanza lineal, enfoque centrado en el profesor, énfasis en los contenidos. Hoy quiero enseñar tal contenido, y así aparecen en los programas, la evaluación basada en exámenes en un determinado momento, de manera individual, muchas veces hasta prescindiendo de nuevos recursos para sacar qué tanto me aprendí una técnica o una definición, poco desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, versus con otro tipo que estamos pidiendo para el desarrollo de competencias, que es desarrollo de habilidades transversales, como sabemos, el énfasis tanto en habilidades como en competencias, un enfoque en el estudiante, básicamente no en el profesor, sino en lo que él puede llegar a ser, un trabajo interdisciplinario, y esto es sumamente importante que lo tengamos presente, y procesos de evaluación continua, no la foto de un examen de un determinado tipo. Pero eso también choca contra nuestro sistema de creencias. No es que si los evalúo en grupos, todos salen bien. Claro, es que si voy a estar evaluando de manera tradicional, si aplicaste una técnica en un grupo, la evaluación está mal diseñada. Pero no es la intención de esta conferencia, de esta presentación, casualmente hablar al respecto. Ideas, entonces, para los problemas. Y en esto vamos a mirar algunos de los criterios. Voy a tomar la competencia matemática en el marco de PISA de 2015, cuando menciona, utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. ¿Qué significa contextualizadas, reales y genuinas? No es que agarro un problema y lo único que quiero enseñar es un contenido matemático y lo disfrazo y lo maquillo y le pongo algo para que justo le pongo el contexto. No, debo mirar casualmente la idea de situaciones que sean absolutamente reales y no realidades falsadas y manipuladas. Y esto es plantear situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva y no la repetición de técnicas. Y vamos con algunos más que los pueden encontrar publicados. Esta es una publicación que tenemos con la doctora Mabel Rodríguez en la Universidad Nacional de Gran Sarmiento. Algunos de ellos es para pensar, para volver a pensar las actividades que le estamos proponiendo a los estudiantes. Con esto no me garantiza que voy a desarrollar competencias, pero es un primer camino de cambiar lo tradicional para empezar a evolucionar. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto. Y evitar hacer preguntas sobre los objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Estos clásicos problemas donde tengo una enuncia, bien, encuentre el modelo polinómico de ajuste, encuentre la parábola que pasa, no puedo preguntar eso. Tengamos presente el que les mencionaba sobre transformada de Laplace, no dicen, analice la suspensión de un auto usando la transformada de Laplace. No, pregunta sobre cómo puedo modelizar el funcionamiento y después uno tendría que darle sentido por qué. Evitar en la medida de lo posible pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos, etc. En cambio, hacer algunas preguntas donde eso sea un requerimiento tal que solo contando con él se puede responder la pregunta, porque buscamos competencias de comunicación. Entonces, no les puedo pedir, es encuentre la fórmula, resuelva esta ecuación, realice la gráfica. No, en lugar de realizar la gráfica, en última instancia, es describa el comportamiento que tiene determinadas magnitudes o variables que están interviniendo. Y para la descripción no es suficiente que tenga una tabla o que tenga una fórmula. Me hace falta la gráfica, porque en la gráfica, entonces, lo tengo que preguntar de una manera indirecta. O, por ejemplo, en la medida de lo posible, evitar dar información que asegure la existencia o la unicidad de algo buscado. Eso también es importante porque hay una fuerte énfasis en dar problemas que son determinísticos dentro de matemáticas. Tienen respuesta única y segura. Habitualmente en la consigna decimos, encuentre tal cosa. Cuando decimos, encuentre, es que existe y es único. Distinto es, analice si es factible encontrar tal cosa. Entonces, me da la opción de decir, no, no es posible. Si es posible, es distinto en términos de las competencias que desarrolla con el estudiante. Que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla, es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Esto, por ejemplo, si uno intenta ver alguna actividad en contextos reales, y se lo pido a inteligencia artificial en este momento, casualmente no cumple con ese criterio. Da todas las ayudas y sumamente pautado. Pero si yo doy todas las ayudas de entrada, limito en la creatividad de la persona. Lo único que estoy haciendo es, siga los pasos. Ver una consigna de un problema y que tenga así como 10 apartados a continuación, ya sé que eso matemáticamente es incorrecto para el desarrollo de competencia. Le estoy diciendo a alguien que siga una receta. Teniendo un conjunto de datos, digo, A, realice, encuentre la gráfica, encuentre la fórmula, B, realice la gráfica, 3, calcule el mínimo, valúe la función en tal valor. No, no. ¿Qué harías en un contexto real con ese problema? Sería, analiza la información, determina en qué momento es óptimo tal cosa o no. Tengo que hacer otro tipo de preguntas y ya les muestro algunos ejemplos al respecto. Que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. Si estoy viendo, no significa que no tenga apartado, puede tenerlos la actividad. Pero si yo estoy viendo que para hacer el apartado B necesito del anterior, que es el A, entonces está pautada para una misma finalidad. Eso estoy limitando la creatividad. Pero eso significa que tengo que cambiar mi sistema de creencias también. Que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. Todo este proceso de comunicación, fundamentación, argumentación, tiene que estar presente. Ya no es una evaluación, un examen, un trabajo que hay en presente, que sean solamente números o una gráfica. No, tiene que comunicar, tiene que justificar qué es lo que está haciendo de por medio. Bueno, vuelta de página, entonces nos vamos ahora y quiero tomar casualmente una consigna que uno dice, ¿qué sería no tomar un orden no lineal en la enseñanza de los contenidos? Veamos un contexto. En una carrera científico-tecnológica, quiero tomar un ejemplo que sea sencillo para comprenderlo para todas las personas que no están acostumbradas a esto. Pensemos una instancia que lo único que usaban los estudiantes en este contexto es, saben, dado un conjunto, un diagrama de dispersión, saben ajustar modelos, en particular, no dieron nada de límite ni de derivadas. Y esto también lo llamo a la reflexión porque estamos acostumbrados que repetimos un orden lineal, así que primero tenemos que dar funciones, luego estar límite, luego estar derivada, lo cual no es cierto, ni siquiera así se dio en la historia de la matemática. Y puedo darlo desde diferentes órdenes. Y miremos, por ejemplo, cómo se ven problemas de manera diferente. Acá me dicen, bueno, yo tengo una PYME, tengo un conjunto de datos que son cantidades en toneladas, precios en dólares por tonelada, costos totales en toneladas que tienen para diferentes producciones, son datos que son normales. Tiene un contexto un poco mucho más realista. Y no está pautado para una misma finalidad. No se le pide fórmula, solo se le dice, realice un informe con fundamentos matemáticos y económicos, en este caso, porque puede ser la evaluación de un proyecto que muchas veces lo hacemos en carreras científico-tecnológicas, donde se analiza la demanda, los ingresos por ventas, los costos totales, la tasa de variación de los costos, costos promedios y utilidades de esta PYME. Remarque, solamente en color amarillo, tasa de variación de los costos, porque solo me quiero quedar muy rápidamente que sería tasa de variación de los costos, como lo podría ver. Pero podría analizar la demanda y analizar qué pasa si es elástica, si es inelástica, qué pasa ante una variación de los precios, si aumenta un 10% el precio, si me encuentro un margen de producción de demanda de 40 toneladas. ¿Qué pasa si el precio que está, estoy en una demanda de 160 toneladas con un precio de 4,08 dólares por tonelada, lo aumento un 15%, qué tan sensible. Pero eso no lo tengo que estar pautando, eso forma parte de el estudiante, tiene que empezar a elegir valores y darse cuenta, inspeccionar y hacer un análisis cuantitativo de los datos y entonces ahí desarrollamos competencias en ello. Veamos lo que sería tasa de variación de los costos. Pensemos que lo único que saben hacer los estudiantes es, dado un conjunto de una nube de datos, en este caso un diagrama de dispersión, a determinar, buscar algunas aproximaciones. Pero no les decimos cómo se define la tasa de variación de los costos. Pueden buscarlo, pueden buscar información y darse cuenta que la tasa de variación de los costos, voy a encontrar información de este tipo, son los costos marginales y que los costos marginales es la derivada. No me dice nada en este momento que es la derivada porque no lo sé hacer y no me aporta ningún elemento. Sí me va a interesar cuando busque, entonces aprendo a leer información, determinar cuál información me es útil. Básicamente es en cuánto se incrementan los costos al hacer una unidad más, una tonelada más, en este caso, en el margen de una producción. Entonces eso es mucho más intuitivo porque eso significaría, si yo estoy en una producción de 80 toneladas que me sale 1.354 dólares, ¿en cuánto se van a incrementar los costos por hacer una tonelada más? Bueno, es pasar de 80 al 81. ¿Y qué sería el costo marginal en 120? Y estoy en un margen de 120, hacer una tonelada más, ¿cuánto me cuesta? Pero eso me hace falta encontrar un modelo de la función de costos. Bueno, tengo elementos para encontrar la función, un modelo de ajuste apropiado, debe ser una función creciente, pero tengo que leer cosas. ¿Qué más leo? Leo que la función de costos tiene una tasa de crecimiento cada vez más grande, lo puedo ver y puedo explicar y dar las explicaciones de los estudiantes qué está pasando cuando voy de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, ¿cómo veo la tasa de crecimiento? Diré cosas matemáticas, la función es convexa, tiene una curvatura positiva y no necesita haber pasado por todo el análisis, se aprenden en las fundamentaciones y vamos mejorando ese lenguaje. Bien, ¿qué cuenta haríamos entonces ahora? Haríamos esa cuenta del costo marginal, ¿cuánto me cuesta hacer una tonelada más? Ya tengo la función de costos y esto básicamente es hacer una, evaluar la función en cuánto me cuesta hacer en 41, menos 40, en 161, menos 160, entonces ahora puedo decir, me doy cuenta casualmente que es hacer una tonelada más en el margen de una producción es cada vez más costoso, lo cual se condice con la función de costos que tenía una tasa de crecimiento. Cambió la lógica, ya no pasa por hacer cuentas, pasa por empezar a contar lo que estaría ocurriendo. Entonces, miramos ahí un detalle qué es lo que ocurre. Puedo encontrar la función de costo marginal, hacer un ajuste apropiado, que me quedaría un modelo polinómico de grado 2 y ahora es ¿qué leo? Leo, esta función me da información sobre tasas y ¿qué estoy leyendo al respecto? Estoy viendo que las tasas son positivas porque la función es positiva en el intervalo 0-180 pero al mismo tiempo es creciente la función, quiere decir entonces que la función de costos tiene tasas cada vez más altas que lo está revelando ello. Pero podría haber hecho la cuenta en lugar de sacar cuánto me costaba hacer una tonelada más, cuánto me costaba hacer 100 kilos que es la décima parte y esto es fácil porque no es nada más que evaluar la función en determinados valores, sumándole los 100 kilos o la décima parte de una tonelada y restar. Pero podría dividirlo por esa cantidad o en última instancia estimar cuánto me sale la tonelada a partir de el costo que tendrían los 100 kilos. Dividir por 0,1 es equivalente a multiplicar por 10 pero entonces lo que obtenemos es una estimación de la tonelada a partir del costo que tenían los 100 kilos y ocurre tiene un supuesto y este supuesto forma parte de la comunicación por parte de los estudiantes tiene un supuesto que los costos se comportan de manera lineal y yo ya sé que la posición de costos no se comporta de manera lineal casualmente la curva es convexa ¿vieron cómo cambia todos los argumentos cuando estamos dando? Deja ya de ser mecánico la cuenta en este sentido tengo que interpretar profundamente lo que estaría ocurriendo y lo que estaría viendo acá si miro por estimarlo cuánto me sale hacer la décima parte y lo comparo con cuánto me salía exactamente hacer una tonelada miro para 160 me saldría hacer una tonelada más en ese margen 117,71 sin embargo acá la cuenta me quedó 117,07 me quedó por debajo está subestimado lo cual es lógico porque estoy pensando en el entorno del punto del 160 costos totales en lugar de tener una función polinómica de grado 3 que teníamos en este caso tengo una lineal eso es lo que estoy viendo de fondo pero entonces significa que estoy comprendiendo matemática de una manera diferente y no hacer nada más que resta y aplicar derivadas y graficar funciones sin sentido busco desarrollar competencias si hago la gráfica los puntos azules correspondían a los valores del incremento de una tonelada los puntos en rojo corresponden a la estimación de una tonelada a partir de lo que me costaban hacer 100 kilos y esto podríamos continuarlo podría estimar cuánto me sale hacer 10 kilos más tengo esa cuenta y si yo lo divido por a esa cuenta lo divido por 0.01 es multiplicar por 100 entonces es estimar lo que sale una tonelada pero de nuevo linealizar ese proceso pensar que los costos tienen un comportamiento lineal cuando no es cierto y entonces tendría una estimación de los costos de lo que sale una tonelada en el margen de una producción a partir de cuánto me costaba hacerlo hacer la centésima parte esto lo pueden llevar a velocidades a cualquier otro tipo de problema donde uno tiene que estar viendo tasas pero es entender los números y si hago la gráfica puedo otra vez comparar entre los puntos azules que era el valor del incremento de una tonelada con la estimación de la tonelada a partir de la centésima parte y encontrar el modelo de ajuste y así lo podríamos hacer si pensamos para un kilo por ejemplo cuánto me costaría para hacer un kilo más y puedo decir me cuesta tanta cantidad que si lo divido por un milésimo es lo mismo que multiplicar por mil es la estimación de la tonelada sabiendo cuánto me cuesta un kilo y puedo darme cuenta que lo estoy subestimando en este caso en particular entonces tendríamos la gráfica y podríamos hacer un análisis de tendencia no vimos límite nada surgen acá los contenidos a partir de los análisis tengo la función de costos tengo variaciones que cuando hacíamos la estimación de la tonelada a partir de casualmente una tonelada teníamos ese modelo funcional si hacíamos la estimación de la tonelada a partir de los 100 kilos teníamos ese modelo funcional si hacíamos la estimación de cuánto me cuesta una tonelada más en el margen de la producción a partir de la centésima parte de la tonelada o lo que es lo mismo a partir de 10 kilos los contextos le dan sentido para las discusiones para los estudiantes este último sería cuánto me cuesta hacer un kilo si lo veo en un contexto intramatemático es mucho más difícil entenderlo es más tranquilo y si lo veo en un contexto extramatemático y particular ahora si veo la tendencia cuando esto está tendiendo a cero estoy viendo que las funciones básicamente el coeficiente principal se mantiene el término lineal tiende a el dos centésimos y el término independiente tiende a cinco que si lo relaciono con la función de costos puedo intuir cómo podría darme cuenta de que una función polinómica en este caso cómo encontré la función de costos marginales y las reglas intuitivas salen estamos viendo un orden no lineal cuestiones de límite cuestiones de derivadas entonces ahí tendríamos que pasaba con la función de costos totales tiene sentido ahora ver cómo sale la función de costo marginal si la si la valúo a la función de costo marginal en el 100 por ejemplo me está diciendo me anticipa que tendré un incremento de los costos por hacer una tonelada más en el margen de las 100 toneladas aproximadamente de 48 pero yo sé dado el comportamiento que tiene la curva que eso no es cierto ni lo puedo generalizar eso básicamente acontece porque estoy linealizando en el entorno de un punto si lo tomo en 100 en lugar de verlo como una curva la veo como una recta y casualmente la recta tangente su definición es la mejor aproximación que tiene una curva en el entorno del punto mediante una recta sería erróneo decir que es la recta que tiene un punto en contacto un punto en común porque hay infinitas rectas que tienen un punto en común esta es la que es la mejor aproximación y casualmente puedo mirar es la pendiente de esa recta y podría sacar con exactitud y entonces en cuanto se incrementaron pero acá guarda es interesante ver después acá no es para mecanizar porque si a mí me hubiesen cambiado la función de costos y es esta estoy viendo cosas diferentes crece pero sin embargo las tasas de crecimiento tengo que ser perficaz darme cuenta que inicialmente la tasa de crecimiento era cada vez menor luego se vuelve cada vez mayor hay una parte que la función es cóncava y luego se vuelve convexa pero no hace falta haber llegado a que me lo definan cuál era el punto puedo decir bueno casualmente el cambio de curvatura es el punto de inflexión puedo leer esto y cuando veo la de costo marginal es muy patente que hasta el 16 toneladas por ejemplo desde 0 hasta 16 en realidad lo que estarían ocurriendo es que la función de costos tiene tasas cada vez menores y a partir de las 16 tiene tasas cada vez mayores acá puedo decir si esto es qué estaría ocurriendo los costos marginales en qué caso está sobreestimando o subestimando los valores bueno pero entonces me lleva a hacer análisis de otra de otra índole es decir bueno en este caso si pensamos que la función roja es la que yo tengo y la la marginal las derivadas básicamente es la que está en azul en este caso sobreestima y lo puedo decir por qué pero no puedo mecanizar y decir ah cada vez que tengo la curva si la recta quedó arriba siempre en ese caso sobreestima no porque en este caso la recta la tengo por debajo quiero ver las tasas de decrecimiento y decir esto es lo que me pronostica que decrece y esto es lo que en realidad decreció lo tengo que ver en valor absoluto entonces sobreestima mientras que en este caso por ejemplo va a subestimar porque esto es lo que pronostica una derivada costo marginal en nuestro ejemplo esto era el incremento real que tuvo pero también no lo puedo generalizar que es ah cuando la recta me queda no la mecanización no sirve acá sirve que uno analice y razone en este caso esto es lo que está estimando esto es el valor real entonces por eso está subestimando lo importante acá es que uno debe relacionar en la enseñanza cuando vamos a ver límites ver la articulación entre los diferentes registros ver lo que me dan las tablas ver lo que me arrojan las gráficas ver lo que me arrojan las expresiones las fórmulas y entonces poner el foco allí en el análisis de qué leo en una tabla qué leo en una gráfica qué leo en una expresión algebraica ahí está la riqueza y ahí desarrollamos competencias para lectura y escritura pasemos a algunas otras experiencias esta propuesta por ejemplo sería es bueno yo quiero me encuentro en otro contexto de una carrera científico-tecnológica y veo una situación particular por ejemplo la enjambrazón de las abejas qué es la enjambrazón de las abejas cuando yo tengo una super productividad de una colmena y en un momento estas colmenas me empiezan a criar una nueva reina y lo que va a pasar es esa colmena es bueno o la reina nueva mata a la reina vieja o el apicultor la suele matar o si no se desmembran en dos colmenas y eso acontece porque hay sobrepoblación hay renovación de la reina hay expansión de la especie pero acá lo importante es qué preguntas yo me puedo hacer en este contexto y se lo tengo que decir a los estudiantes que aprendan a hacerse las preguntas y ver cuáles son preguntas valiosas entonces se me convierte realmente en un problema porque no sé cuál es la estrategia de fondo puedo preguntarme si me conviene o no como apicultor matar la reina puedo preguntarme cuál es la productividad de cada una de las colmenas pero no tengo datos del problema no está pautado no se le está pidiendo fórmulas nada en consecuencia voy a tener datos allí de por medio puedo buscar y puedo encontrar información que una colmena tiene entre 20.000 a 60.000 abejas que producen entre 25 a 40 kilogramos de miel al año que básicamente están compuestas por las obreras que viven entre 4 a 6 semanas y depende de la época del año si va a vivir menos o va a vivir más en el verano vive menos en el invierno vive más entonces no es determinístico el problema y ahora tengo que para hacer un estudio tengo que tomar casos particulares varios y ver la sensibilidad del modelo veo que las abejas nacen los huevos los pone la reina nacen a los 21 días y que una reina hay una sola en la colmena vive entre 2 a 5 años aproximadamente y que pone entre 1000 a 2000 huevos al día y eso depende de la edad y que los zánganos no hay muchos dentro de la colmena puedo darme cuenta cuáles son los que nacen en la periferia en la periferia del panal puedo mirar viven pocas semanas pero no aportan no son los que producen miel así que los puedo quitar y ahora empieza mi problema elijo un caso particular para entenderlo cuántas abejas tenía esta colmena inicialmente cuántas qué edad tenía esa reina es tener un caso particular y entonces cuántos huevos estaba poniendo en qué época del año yo me estaba encontrando busco la información en primavera se produce la enjambrazón cuántas abejas se fueron con o se fueron con la reina joven cuántas quedaron con la vieta puedo elegir más menos pero voy a llegar a análisis de este tipo que básicamente al corto plazo en los dos meses a lo sumo se estabiliza la colmena yo tenía que analizar lo que ocurre con un año y no importaba cuántas se habían dividido en una u otra porque viven entre cuatro semanas a seis semanas así que en el ápso de un mes murieron todas esas abejas y yo tengo que hacer una proyección de lo que pasa en un año y básicamente voy a sacar una conclusión que la cantidad de abejas no es nada más que la vida media de cada una de las obreras multiplicada por la cantidad de huevos que pone la reina eso no era tan obvio de darse cuenta y tiene mucha riqueza contarlo puedo preguntarle trabajar con inteligencia artificial y preguntarle inteligencia artificial cuál sería cuál sería la respuesta para este problema y lo único que me va a decir es tentativamente lo que uno puede hacer es eliminar una de las reinas es una opción muy común es eliminar una de ellas y esto se sacrifica a las reinas más viejas obviamente uno tiene que colocar o menos productiva también puede ser crear una nueva colmena eso va a depender de los recursos que tenga el apicultor no es determinístico el problema me da diferentes opciones y depende del fundamento que yo vaya a dar que la elección entre estas opciones depende de los objetivos que uno vaya a tener como apicultor de la salud y la productividad de la colmena y me da mayores detalles y que la elección de estas opciones también depende de los objetivos que vaya a tener el apicultor y muchas cuestiones que son interesantes como para tenerlas presentes bueno como propuesta dos otra más que una podríamos pensar hay veces cuando decimos ¿qué vemos con cuestiones de trigonometría? bueno podemos plantear esta situación que hay veces es común tengo una una piscina una pileta alberca tiene agua me han plantado árboles cerca lo puedo situar en un determinado lugar o puedo genérico y quiero analizar si a largo plazo esos árboles que han puesto allí van a afectar negativamente a la pileta bien pero entonces me lleva a mirar qué árboles plantaron supongamos voy a tomar un caso particular acá plantaron álamos piramidales que son de crecimiento rápido llegan entre 20 a 30 metros de altura voy a tener presente cuál es el lugar geográfico que estoy analizando la ubicación del edificio dónde está la sombra porque si a lo mejor hacen la sombra fuera de la pileta no me afectó voy a mirar el peor de los casos que efectivamente lo tengo emitiendo la sombra sobre la pileta bien puedo mirar y entender las gráficas de la altura que tiene el sol en los diferentes días del año y tendré que empezar a mirar qué ocurre por ejemplo el primero de noviembre y puedo mirar las diferentes horas en qué horario se usa más la pileta tengo que tomar decisiones en qué momento qué pasa en el caso de los árboles del álamo piramidal pierde las hojas en el invierno así que no emite tanta sombra pero tampoco se usa la pileta no hubiese sido lo mismo que hubiese plantado un eucaliptus que el eucaliptus pierde las hojas en el verano pero no las pierde a todas siempre va a estar emitiendo sombra son cuestiones que tengo que estar fundamentando cuáles son todos los supuestos del problema lo voy a imaginar en el caso que tiene más desfavorable para mí que toma la máxima altura 30 metros y voy a empezar a mirar si bueno tomemos casos particulares el mediodía por ejemplo de diferentes fechas del primero de noviembre del primero de marzo algo intermedio del 21 de diciembre y estoy viendo y es trigonometría básica porque no es nada más que aplicar tangente de un ángulo y puedo determinar qué es lo que ocurre la sombra para un caso particular y entonces empezar a mirar bueno esto era la pileta qué distancia yo tenía de la cubierta la línea medianera que eran dos metros para plantar los árboles ahí estaba plantado ocho metros y medio de sombras estaban emitiendo y acá me queda todo el proceso de comunicación que es una de las competencias importantes a estar desarrollando vamos con un problema o propuesta tres puedo tener un mapa de pensar el consumo de carnes que tenemos en Argentina por ejemplo y ahora es qué preguntas me hago que sean interesantes como para trabajarlas puede ser cuál de estas me conviene más como microemprendimiento tasa de crecimiento puedo mirar algo vamos a tomar uno de ellos en particular pollo parrillero por ejemplo y puedo buscar datos y ahora elegir qué cosas quiero ver porque me vienen manuales de cría en particular me dan las edades el peso ganancia diaria ganancia promedio conversión de alimento consumo diario de alimento consumo acumulado puedo hacer un recorte del problema en particular siempre pensando que estoy haciendo un recorte voy a ver ingresos por venta si lo vendo vivo nada más a un solo pollo y costos totales solamente del alimento puedo ver que en diferentes zonas se venden a diferente precio el pollo por eso es importante no pautar un problema y colocarle todos los datos de entrada no dejar que uno tome un caso particular que no es lo mismo comprar el alimento balanceado en bolsa a granel en tolva no es lo mismo en el interior del país en buenos aires en el sur argentino eso es importante tomar localizar hacer real el problema puedo hacer tablas y determinar en qué momento sería óptimo para este caso particular pagenarlo si lo vendo vivo o si lo vendo vivo puedo hacer gráficas ver de las utilidades y determinar en qué momento sería óptimo venderlo por ejemplo controlar si eso se corresponde con lo que aparecen hay veces publicado en internet cuáles son las fechas adecuadas pero no está dentro del problema eso forma parte del desarrollo de competencias en los estudiantes o puedo usar modelos matemáticos y darme cuenta en este caso particular bueno qué ocurre con el modelo de crecimiento del pollo que debería ser un modelo logístico el de consumo acumulado de alimento que debería ser una función creciente a partir de ellas ver la sensibilidad del modelo y ver que en realidad el costo del alimento debería ser un porcentaje del precio de venta que voy a tener del pollo vivo y eso me va a determinar diferentes momentos en este caso bueno casi 38 días en el ejemplo que estamos colocando podría ver la ganancia diaria promedio del que tiene el pollo y poder determinar si el máximo me corresponde también al momento que me conviene venderlo o no en este caso estoy prescindiendo del costo del alimento balanceado y del precio de venta pero son supuestos en particular o trabajar con la eficiencia de conversión que no es nada más el consumo de alimento debido al incremento que tuvo el pollo de peso básicamente es cuánto ha comido de alimento y que lo convirtió en carne y puedo ver los índices de conversión que hay diferentes valores tampoco es determinístico estos valores acá para un pollo me dice 2,1 acá este otro me dice 1,7 que es 2,1 y 1,7 que come 2,1 o 1,7 de comida de alimento para convertirlo en un kilo de carne de ave bueno puedo ver entre qué rangos si uso estos límites establecidos yo debería estar vendiéndolo o faenándolo y comparándolo con los resultados anteriores ver esa tasa de crecimiento si la veíamos por gráfica de puntos que no es lo mismo que si sabemos de derivadas y derivamos la función de crecimiento del pollo que me va a quedar esta campana porque es la derivada de un modelo logístico bueno como reflexiones finales entonces como para cerrar es necesario que abramos la cabeza y que cuando estamos pensando para desarrollar en competencia es el tipo de problemas que le estamos proponiendo a nuestros estudiantes no pueden ser los clásicos problemas en los cuales nosotros fuimos formados y hacerme la pregunta ¿qué le respondo a un estudiante si cuando le estoy planteando este problema me levanta la mano diciendo ¿y esto para qué me sirve? ¿dónde lo voy a usar dentro de la carrera? eso me lo tengo que preguntar antes entonces si yo me hago esa pregunta antes hoy apelo hasta inteligencia artificial para encontrar esas respuestas entonces ¿por qué le doy un problema intramatemático? ¿por qué no comienzo a trabajar con un problema donde efectivamente estoy trabajando con algo aplicado dentro de la carrera y convence al estudiante de la importancia de ver problemas de esa naturaleza y no que lo ve intramatemático y uno le dice va a ser importante dentro de la carrera ¿en dónde va a ser importante? como uno desarrollo entre unos alerta entre estos desarrollos de las competencias muchas de las actividades no pueden ser que falta de ese contexto real un error se refiere a la presentación de problemas y en un contexto del mundo real relacionado con la carrera científico de tecnología que yo estoy trabajando no podría ocurrir uso excesivo de fórmulas hay veces que empecan los profesores cuando se están trabajando si estoy solo centrándome en la aplicación de fórmulas matemáticas en lugar de enseñar los procesos de matematización el desarrollo de competencias que están detrás me estoy equivocando modelos simplificados hay veces en exceso ya sea porque se lo di en un ejercicio tan cortito suponga que está esto con el precio le doy todos los datos no tiene que buscar absolutamente nada entonces yo sé que no voy a estar desarrollando competencias en ese caso y hay veces el énfasis en que los problemas son de respuesta única como para controlar a todos les dio 71 entonces está bien lo hice tan determinístico el problema que es difícil que se desarrollen competencias de lecto comprensión de comunicación y todas las que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes no paramos de vista que hoy en día uno no está solo para cambiar nuestro sistema de creencias para que nos aporten las ideas tenemos la educación matemática que nos dice que y cómo cambiar el tipo de actividad de los objetivos el rol docente la forma de trabajo en la clase criterios para tomar decisiones qué contenido es más apropiado o no para una determinada carrera científico-tecnológica qué recursos didácticos utilizar cómo seleccionar actividades ajenas ajenas cuando las elegimos un libro lo que encontramos cómo diseñar actividades propias y cómo gestionar una clase porque a veces puedo tener una buena actividad pero si yo estoy todavía con mi sistema de creencias muy pegado a un sistema conductista donde está centrado básicamente en el profesor va a ser difícil el desarrollo de competencias bueno muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de ustedes preguntas y consultas tienen mi correo allí como para comunicarse dentro de ustedes ¿no? no?